ok este es el vídeo número 340 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior terminamos con la búsqueda la consulta de la cantidad de puntos que hago que ha acumulado un cliente ok ahora nos concentraremos en las operaciones relacionadas con un operario todas las operaciones que realizamos en la gran mayoría de vídeos anteriores de este proyecto número 7 se concentraron en la configuración del parqueadero esa o esa configuración la puede realizar un usuario de tipo administrador u operario corrijo o propietario el operario solamente puede por ejemplo ingresar un vehículo al parqueadero listo entonces básicamente ahí trabajaremos con las siguientes tablas parqueo módulo sede cliente básicamente esas son las cuatro tablas que manipula un operario nos podemos concentrar a ver en esta no es la ventana es esta otra listo por aquí podemos indicar lo siguiente tareas que puede realizar un operario entonces y básicamente registrar registrar el ingreso de un vehículo de un vehículo al parqueadero a la primera operación registrar datos de un cliente tercero remover un vehículo del parqueadero ver listado de los vehículos que se encuentran parqueados ver listado de los módulos disponibles esas hasta ahora serían las cinco tareas que puede realizar una operaria listo recordemos que en la tabla rol en la tabla rol tenemos básicamente estos tres registros que que identifican cada uno de los roles el propietario el administrador y el operario entonces hay que tener en cuenta que un usuario puede tener varios roles por eso colocamos esta tabla esta tabla intermedia esta tabla asociativa la de usuario rol para eso nos sirve listo entonces vamos a empezar ok actualmente en el código en las rutas basta con que un usuario haya iniciado sesión para poder realizar operaciones no hay distinción entre un operario un administrador y un propietario todos pueden realizar estas operaciones necesitamos un mecanismo de identificación del tipo de rol entonces nos vamos a concentración entonces nos vamos a concentrar en esa tarea le preguntaremos a chat GPT como lograrlo entonces permítanme un segundo por aquí colapso todo esto ok perfecto regresemos al navegador voy a refrescar esta vista esperamos a que cargue ok entonces aquí lo voy a preguntar actualmente estoy utilizando el módulo de FLAX LOGIN con ese módulo como podría proteger las rutas según el rol del usuario en una aplicación utilizando FLAX LOGIN necesita seguir estos pasos definir los roles de usuario asegúrate de que tu modelo de usuario tenga un campo que define el rol nosotros tenemos una tabla crear un decorador de roles definir un decorador personalizado para verificar el rol del usuario antes de permitir el acceso a ciertas rutas a continuación te muestro cómo puedes hacer esto posible básicamente el paso uno que era digamos logrado utilizando estas tres tablas usuario usuario rol rol esas tres tablas aquí básicamente está simplificado el ejemplo porque en una única clase o tabla se condensa la el rol que tiene el usuario en una variable en un campo de tipo string ahora necesitamos crear un decorador de roles crea un decorador personalizado para verificar el rol del usuario antes de acceder a una ruta observemos esto entonces él tenemos una función que se llama rol require recibe el rol y tiene un decorador ahí dentro viene una función que se llama decorated function que hace lo siguiente primero que el usuario esté autenticado si no está autenticado lo lleva a la página de login si el rol del usuario es distinto al rol al que queremos acceder entonces lanzamos un error 403 el cual es el código de estado http que indica que no hay permiso que es un recurso prohibido cuando el rol no coincide básicamente es lo que necesitamos y a continuación para proteger las rutas con el decorador hacemos lo siguiente ese decorador que llamamos rol require se aplica a las rutas por ejemplo si es una vista de tipo administrador decimos con el decorador el login require ya lo aplicamos el rol require dice esto es de tipo administrador entonces si no cumple con ese requerimiento se va para afuera tiene que solamente se va para afuera quiero decir que se lleva para el login el usuario es redirigido a la página a la ruta de login listo para que tengamos eso en cuenta y luego bueno digamos que este es el user dashboard pasamos user ejemplo completo ejemplo completo bueno yo tengo para mi caso voy a escribir así para mi caso no tengo un campo que se llame rol en su lugar tengo una tabla que se llama se llama rol y un usuario puede tener varios roles vaya no me falta aquí editar algo en la imagen adjunta se muestra esa relación por otra parte ten en cuenta que un usuario puede tener varios roles como debería quedar entonces el decorador rol como se llama rol require gracias adjuntare la imagen básicamente a ver ocultemos este panel voy a reducir el son para poder hacer la captura así ahí pegó la imagen porque no se puede pegar si pega el no no deja pegar será por lo que está en modo edición vaya vaya ahí está ahora puedo pegar la imagen ahora sí entonces envío ese prompt y esperamos la respuesta ok prácticamente las clases de modelo ya están implementadas y este es el decorador entonces viene el rol y se obtienen los roles del usuario ok aquí solamente viene user como puede ser cualquiera de esos roles se dice el mínimo que puede tener que puede solicitar el rol mínimo ok vale este ejemplo asume que ya tienes configurado flags login y que los roles están correctamente asignados a los usuarios en la base de datos con estos pasos puedes proteger las rutas de tu aplicación según los roles de los usuarios utilizando flags login bueno yo voy a dejar hasta este punto dejaré hasta esta hasta este punto sí y continuaremos en el siguiente vídeo adiós adiós adiós